Fue hace mucho tiempo. Venía caminando con un amigo por... Los viejos de Mardajó se van a acordar, el Hotel Dorins. Y me habían comentado que había iniciado un curso de Brigada Infantil. Yo tenía 15 años. Se lo comenté a mi amigo. Le digo, vamos, no estamos. Y bueno, vamos. Y ahí arrancó hace 32 años, 31 años. Yo entré con 21 años. 21 años tenía cuando entré. En el cuartel que está donde era el del Libertador. Bien. Pero, ¿y qué pasó por tu cabeza para decir bomberos? Vi algunas acciones muy lindas y siempre fue como que me gustó. Y bueno, acá estamos. Cuando arrancó el tema de la escalera, fue un grupo de gente de cuartel que fueron muy visionarios. En su momento habían dicho de comprar una escalera mecánica que valía mucha plata, pero era muy necesaria para la zona. Porque teníamos edificios altos y no había forma de que si llegaba a pasar algo puedan concurrir. Bueno, hicieron lo posible y lo imposible esta gente, incluso poniendo en juego su patrimonio particular para llegar a lograrlo. Costó muchísimo. Muchísimo costó tenerla. Pero bueno, gracias a Dios, todavía está acá. Y en el momento que la trajeron, era única en Sudamérica. Sí, era muy importante eso. Bueno, hoy contamos con las... Aparte de tener el grupo de rescate, contamos con distintos tipos de grupos. Como por ejemplo, lo que es materiales peligrosos, que ya ha tenido muchas actuaciones. Incluso han ido hasta a trabajar a Mar del Plata. Nos han llamado el puerto a Mar del Plata. Nos han llamado el San Clemente. Diversos lados que han actuado los chicos, ¿no? Tenemos el grupo de rescate, como te venía contando recién. Y bueno, después está el grupo de incendio. Y bueno. ¿Qué número de aniversario estamos? En el 48 aniversario. Bien. 48 aniversario. ¿Qué es lo más difícil que te tocó vivir? Y hay momentos difíciles. Hay momentos muy difíciles. Pero bueno. En los momentos difíciles siempre tenemos que estar, ¿no? Para eso estamos. No lo puedo detallar, ponerle vos, porque son unos cuantos que salen. No es uno solo que tenemos, ¿viste? Pero bueno. Un trabajo puntual o un socorrismo puntual por ahí es medio feo, porque a otra persona lo que nosotros por ahí hacemos, a otra persona le afecta. Entonces por ahí decir, sí, por el caso de fulano de tal, es feo por ahí recordar como casos puntuales, ¿no? ¿Bomberos se es siempre todos los días del año a 24 horas o se deja el uniforme y se piensa en otra cosa? No, somos las 24 horas. Estuvimos en el día domingo, previo a lo que fue el aniversario de la institución, que era el 15 de agosto, el aniversario de su fundación, tanto de Bomberos de Mardajó como el destacamento también de San Monardo, que Mardajó cumplió 48 años de su gran fundación y el destacamento de San Monardo, los 28 años también de haber sido inaugurado allá por el año 1988. Así que una fiesta más o menos que juntó a todo lo que era la parte de la familia, que yo le digo Bomberil, le calculamos hasta el día de hoy que han habido casi 500 personas en lo que es la parte de Galpón, que nosotros lo acondicionamos para que las personas se vean agasajadas. Después hubo un acto protocolar en el comienzo, justamente con cambios banderados, formación, justamente en la parte del playón. Eso fue a las 20 horas y a las 21 horas se hizo ya la formación adentro del cuartel, con todos los familiares, hubo varios ascensos, tanto la gente de Mardajó como la gente de San Monardo. Después hubo reconocimientos por todo lo que es el 2015 y el 2016 del compromiso, la dedicación, la eficiencia, el sacrificio, mayores puntajes en los servicios, mayores puntajes en las guardias. Hubo también un agasajo a los aspirantes que ya son parte del cuerpo activo, que eran casi 15 integrantes nuevos que tenemos, gracias a Dios, prestando servicio a la par de todos nosotros. El que le habla también tuvo un ascenso justamente al cargo anterior, así que bastante provechosa la jornada, esperando el 15 de agosto, que fue casi a la medianoche, se hizo un brindis, un toque de sirena como corresponde, y bueno, seguir trabajando para el cuartel.